Más tierra que te he querido Más tierra que te he buscado Me abriendo a mi pañuelo Y tu la de esa cara Más tierra que te quería Más tierra que te he buscado Me veía como mi abuela Sencilla como mi mamá Así como mis abuelos Más tierra que te he buscado Y yo seré el compañero Que carrera el sombrero rojano Más tierra que era labrino Y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá Así era que te he querido Así era que te he querido Me veía como mi pañuelo Y tu la de esa cara Así era que te quería Así era que te he buscado Me veía como mi abuela Sencilla como mi mamá Así como mis abuelos Así era que te he buscado Y yo seré el compañero Que carrera el sombrero rojano De mujer sencilla y buena Y yo seré el compañero Que carrera el sombrero rojano De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá Con claviguelas de palo Un tiempo impresionado Un paño en un agua y callo A su cuello se agarraba Al cielo y a vieja cerca Debajo de la enronada Tan rucosito de los vecinos Le cantaba a su amada Tan rucosito de los vecinos Le cantaba a su amada Así como mis abuelos Así era que te buscaba Y yo era un compañero De carril, sojero y guana Y Chaita queda la viejo Y siempre seré enamorada De mujer sencilla y buena Así como era mi mala De mujer sencilla y buena Así como era mi mala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!